Hola, bienvenidos. Y vamos a continuar con las ondas estacionarias en esta oportunidad en las cuerdas. Si recordás cómo es que se producía una onda estacionaria, entenderás que al pulsar una cuerda que está tensa y fija en los dos extremos, el rebote de la onda producida en la cuerda produce una onda estacionaria. En la clase de hoy, a modo demostrativo, voy a trabajar con la cuerda de una guitarra. Entonces, previamente tenemos que acordar ciertas cosas. Fijate la cantidad de fenómenos que intervienen en la producción del sonido en la cuerda de una guitarra. Primero, la perturbación se transmite a lo largo de la cuerda. Segundo, rebota. Al superponerse las dos ondas, la que va y la que viene, se produce la onda estacionaria. La onda estacionaria entre dos puntos fijos tiene una frecuencia determinada. Esas dos ondas viajan sobre la cuerda a una velocidad que no es la velocidad del sonido. Es una velocidad que tiene que ver con el medio material en el que se produce la onda, o sea, la cuerda. Y tiene que ver con su grosor, con su tensión, y poco que ver con el sonido. Al vibrar perturba el aire, entonces sí aparece el sonido. El aire perturbado genera una onda en este nuevo medio, el aire, que puede llegar a nuestros oídos, y viaja a una velocidad que es propia del medio. En el caso del sonido en el aire es 330, más o menos, metros sobre segundos. ¿Y qué tienen en común la onda producida en la cuerda y la onda producida en el aire? La frecuencia, no la velocidad ni la longitud de onda, la frecuencia. Bien, entonces ahora sí vamos al modo de vibración en la cuerda. Acá tenés la onda estacionaria establecida en toda la longitud de la cuerda. Como vos ves eso es media longitud de onda. La cuerda libre pulsada al aire produce esa onda. Pero la cuerda no está impedida de vibrar de muchas otras maneras. De hecho lo hace. La restricción que tienen los otros modos de vibración, es que tienen los mismos dos nodos fijos en los extremos de la cuerda. Entonces así aparece un segundo, tercer, cuarto modo de vibración. Acá dibujé hasta siete. Ahora sí se ven las ondas completas. Y en cada una de ellas aparecen diferentes vientres y diferentes nuevos nodos. Estos modos de vibración se llaman armónicos. Y musicalmente los ordenamos de esta manera. El modo fundamental es el primer armónico, y así sucesivamente aparece el segundo armónico, tercer armónico, cuarto armónico, etcétera. El segundo armónico tiene los nodos en los extremos, un nuevo nodo justo en el medio de la cuerda, y dos vientres. Y lo que se ve ahí es una onda, una longitud de onda completa. El tercer armónico tiene cuatro nodos y tres vientres. Y así sucesivamente. Fijate que la longitud de onda de cada armónico se puede obtener de la siguiente manera. La longitud del armónico n es igual a 2l, donde l es la longitud de la cuerda, dividido n. A veces cuesta entender cómo es que tenemos un modo de vibración simultáneo entre diferentes ondas. Son eventos muy rápidos como para que los podamos seguir a simple vista. La explicación es esta. Acá tenés el modo principal de vibración en la frecuencia fundamental. Y si le sumamos el segundo armónico se ve que en cada posición la cuerda está vibrando de un segundo modo, de una segunda manera. Por ejemplo, en su amplitud máxima del modo fundamental se vería una cosa así. Ahora también fíjate la amplitud con la que vibra en cada uno de los armónicos. Esas flechas te están mostrando la amplitud del modo de vibración fundamental y la amplitud, que es mucho menor, del segundo armónico. Y así se van sumando sobre las perturbaciones de la cuerda el tercero, cuarto, quinto, etcétera, armónicos, que son cada vez de amplitud menor. Podríamos hacer un gráfico muy aproximado de la amplitud en función de la frecuencia de los armónicos. Y es una cosa más o menos así. A medida que aumenta la frecuencia y van apareciendo los armónicos, la amplitud es cada vez menor. Esta superposición de armónicos es lo que le da personalidad a cada sonido, es lo que constituye lo que musicalmente denominamos timbre. Podemos hacer una demostración práctica de la superposición de armónicos en la cuerda de una guitarra. Vení, seguime. Bueno, acá estamos con mi guitarrita. Vamos a jugar con una sola cuerda, la sexta, que está afinada a un mi, como debe, un mi dos. Y ahí tenés la producción de la onda estacionaria, con una longitud de cuerda de más o menos 65 centímetros, que genera dos nodos y un vientre. Si yo quiero apagar el sonido, basta con que apoye el dedo sobre el vientre y el sonido se apaga. En realidad no se apaga del todo porque hay resonancia en las otras cuerdas que también están vibrando, algunas, no todas, y con distintas intensidades, y además la madera de la caja de resonancia que también sigue vibrando. Pero se nota bien cómo disminuye enormemente la amplitud al apagar el sonido. Bueno, como te contaba, no solamente está vibrando del modo fundamental, que es este que acabo de describir, sino también en otros modos. Por ejemplo, el modo del segundo armónico que tiene esta pinta. Un vientre acá, un vientre acá, y tres nodos, uno en cada extremo y otro en el centro. Fijate que el traste número 12 coincide con la mitad justa de la longitud de la cuerda. Entonces, si yo apoyo suavemente, no lo obturo, pero apoyo suavemente un dedo en el medio justo, voy a estar evitando el modo de vibración fundamental. Acá ya no puede haber un vientre, pero sí puede seguir existiendo el nodo del segundo modo de vibración. Escucha cómo suena. Ahí lo que hicimos fue silenciar el primer armónico y dejar libre la vibración del segundo armónico. Un vientre acá y otro vientre acá. Si queremos apagar ese modo, alcanza con que apoye un dedo en el centro del vientre. Y también podemos generar el modo de vibración del tercer armónico, ese que tiene tres vientres y cuatro nodos. Para eso tenemos que apoyar suavemente el dedo en el séptimo taraste, que está ubicado justo en el tercio del largo de la cuerda. Se trata de un sí. De hecho, si lo queremos apagar, tenemos que apoyar el dedo en uno de los vientres. Acá, acá o acá. Pero no acá, donde está el otro nodo. ¿Ves cómo sigue vibrando y se sigue escuchando? Bueno, y así podés jugar con tu guitarrita buscando los modos de vibración de cada cuerda, incluso sus resonancias con las otras cuerdas. Es lindo hacer sonar la guitarra de vez en cuando. La palabra armónico surge de la percepción de la simultaneidad de estos sonidos. Cuando dos sonidos suenan de modo consonante agradable, se lo llama armónico desde la antigüedad. Y las longitudes de las ondas de cada uno de los sonidos guardan una relación numérica sencilla. Por ejemplo, recién viste el mi grave con el mi agudo, tienen una relación de frecuencia doble. Y eso es una octava. Y la octava siguiente es el cuádruple de la primera, o el doble del anterior. Y así, relaciones numéricas sencillas. Y esos sonidos produciéndose juntos están en armonía y al oído resultan agradables. Y los llamamos consonantes. Y dos sonidos que no tienen una relación numérica sencilla son disonantes. Si las disonancias te agradan, y te relajan, y te traen paz y calma, es que tenés un toscano en la oreja. Otro modo en que podemos visualizar o poner de manifiesto la existencia de los armónicos es con un espectrograma. Vení, vamos a jugar con el espectrógrafo. Bueno, ya que estoy con mi guitarrita y el espectrógrafo. Fijate cómo funciona el espectrógrafo cuando le damos micrófono empieza a grabar y el sonido se ve en el margen derecho. Y se ven esas manchas casi indistinguibles o inentendibles porque está separando todas las frecuencias que recibe el instrumento. Bueno, y acá con la guitarrita vamos a ver... Hace mil que no toco la guitarra, así que esa parte no importa para nada. Pero lo que tenemos que hacer acá es simplemente escuchar cómo suena una sola cuerda. Y voy a usar la misma que viste antes, es la sexta, la más grave. Está afinada a un Mi de 82,5 Hz. Y vamos a ver qué nos depara su espectro. Volvemos a prender el micrófono y pulsamos la cuerda. Detenemos el espectrograma y ahora lo vamos a analizar. Este instrumento permite analizar cada una de las frecuencias. Los puedo analizar una por una y lo reproduce, sólo la frecuencia que le indico. Al lado te dice el valor de esa frecuencia 82 Hz. Es la frecuencia fundamental. La que le sigue... ¿La podés escuchar? 165 Hz. Es el Mi siguiente, o sea el Mi 3, una octava más arriba de la frecuencia fundamental. El que le sigue es el tercer armónico de 244 Hz. En teoría, el tercer armónico tenía que resultar de 247,5 Hz. Pero ya te das una idea de que en música no funcionan los números exactos. El cuarto armónico es otro Mi, el Mi 4, de 330 Hz. El quinto armónico es un Sol, el Sol 4, con una frecuencia de 412,5 Hz. En teoría, vamos a ver... 413. El sexto armónico es un Si, el Si 4, de 495 Hz. Ahí lo tenés. Exactamente, 495 Hz. Y así van apareciendo todos los armónicos. Y como ves, son muchos. Decenas. Que están sonando todos juntos porque la cuerda vibra simultáneamente de todos esos modos simultáneos. No solamente se trata de vibraciones de la cuerda, también es vibraciones de la caja de resonancia, que amplifica diferencialmente algunos armónicos de otros. Y eso es lo que le da su personalidad a cada sonido, su timbre, su característica propia, su huella digital. Y hace que vos puedas distinguir el Mi ejecutado en una guitarra de exactamente el mismo Mi ejecutado en cualquier otro instrumento. Pitágoras encontró que las relaciones entre las longitudes de las cuerdas que sonaban en forma armónica siempre guardaban una relación numérica entre las longitudes sencilla, un medio o dos tercios. Y encontró que esos intervalos sonaban armónicos. Y distinguió tres tipos de intervalos, que los llamó diapasón, diapente y diatesaron. En la actualidad los llamamos la octava, la quinta y la cuarta, en la jerga musical. Porque se corresponden con el octavo, el cuarto y el quinto sonido de lo que llamamos la escala diatónica. Aquella que divide la escala entre dos octavas en doce semitonos. Y no me voy a ir sin preocuparte de alguna manera. Y te tengo que dejar dos preguntas capciosas. La primera es puramente capciosa. Y es ¿por qué será que algunos músicos reniegan de la física del sonido? ¿Pensarán que el conocimiento va en detrimento de la belleza? No lo sé. Y la segunda, la segunda sí, es una pregunta que a mí no me deja dormir. Y quiero transmitirte la preocupación. ¿Por qué los sonidos? ¿Con qué mecanismo los sonidos pueden transmitir estados de ánimo? No a mí, a todos. Y a todos por igual. ¿Por qué es que una escala mayor transmite optimismo, alegría y dinamismo? Y una escala menor transmite melancolía, tristeza, pesadumbre. ¿Cómo es que un acorde en tónica produce sosiego? En cambio, el dominante produce suspenso y el subdominante ansiedad. Si en definita todos esos son estímulos mecánicos y electroquímicos en las células sensitivas de nuestra cóclea. Y hasta acá llegamos en esta clase, te agradezco la atención y nos vemos en el próximo video.